Se presentaron 10.000 personas a pagar, o por lo menos a presentar a la declaración jurada de la porceladaria y después pagarán en cuotas. De esos 10.000 que se presentaron, el patrimonio, es decir, recuerdan como es la presentación, tienen que decir, bueno, yo tengo estos activos, están todos alcanzados, ahí no hay excepciones, pero únicamente a las personas. Es decir, me presento, tengo esta casa, tengo este auto, tengo esta plata en el banco, tengo además acciones de tal empresa que compre en la bolsa, tengo bonos de deuda de Argentina o de otro país, de lo que fuera, o de provincia, y además tengo afuera una casa en Punteleste, un yate ahí, y algunos depósitos por ahí. Esto es lo que te voy a contar, que esto es lo que tengo. De todo eso, sumado a los 10.000, da 6 billones 700.000 millones de pesos, eso sería un 6, puntito, un 7, dos ceros, tres ceros más, y después seis ceros más, para hacer millones, miles de millones, y llegar al billón que sería donde está la comita, 6,7 billones, o sea, millones de millones de pesos. ¿En qué tienen? Ahora, cuando se entra a discernir dónde están esos valores, resulta que de todo lo que declaran, casi la mitad, el 48%, está declarado en el exterior. El tipo tiene una flor de mansión acá, viste, tiene una casa importante, bueno, si vamos al rubro de inmuebles, resulta que tiene una mansión acá que valdrá lo que valdrá, pero el 46% de todas sus propiedades inmuebles, 46% está afuera. Bueno, le gusta tener un descanso. Sí, a mí igualmente me llamó la atención el hecho, le gusta tener un descanso, pero me imagino que le gusta tener una mejor casa para vivir con la familia acá, y si tiene una casa de descanso afuera, capaz que tiene una casa de descanso acá por el, que es en Córdoba o en Mendoza, generalmente, es la imagen que yo tengo del millo. Imagen antigua, imagen antigua. Claro, entonces, pero, así que, primera sorpresa mía, digo, mira, tienen propiedades afuera casi lo mismo que tienen adentro. Yo me imaginaba que tenía mucho, pero más acá que, en inmuebles, en inmuebles. Después, vamos a, a qué pasa con esos activos financieros que parece ser tan importante. Bueno, sí, efectivamente, lo de que declaro en títulos, acciones, cuotas o participaciones en empresas, en sociedades, y otros títulos valores, este, representan el 67% del total de sus bienes. Es decir, dos terceras partes son este tipo de activos financieros, que no son todos los activos financieros, porque me falta sumarle lo que declaran como depósitos de dinero y tenencias en billetes. Depósitos de dinero, son depósitos de cuenta corriente, caja de ahorro, este, en general bancos, ¿no? Digamos, y lo que tienen en billetes. Y acá sí, acá me llevo una gran sorpresa, porque digo, bueno, está bien. Lo otro, obviamente, digamos, activos, este, títulos, acciones, tienen una gran parte de afuera. Sí, está bien, no me, no me sorprende demasiado. Pero de los depósitos en dinero y tenencias que tengan el 70% afuera. ¿Qué sorpresa? Porque yo pensé que si ganaban mucho, eso derramaba hacia abajo. Sí, así. Y se ve que derrama hacia otro lado. Es que me estás cachando, o sea, a mí. Pero yo que te digo, si, yo digo, si el tipo la saca afuera y la pasa a inversiones, está bien, aparece en el otro rubro. Claro. Si compra inmuebles o un yate, aparece en el otro rubro. Ahora, que la cuenta corriente, la encanute, o los dólares, encanute y cuenta corriente afuera, o dólares afuera, en esta proporción, me parece mucho. Porque ya me imagino que una parte importante la tienen las cuentas acá. Claro, deben tener miedo al corralito. Evidentemente le tienen mucho miedo al corralito. Entonces, ahí tiene otro 17%. Entonces, es decir, que el total de activos financieros que tienen estos señores millonarios es el 83%, es decir, el 67% más el 17% ahora, 84%, perdón, del total de los activos que presentan. 84% son bienes financieros. Recién el resto, hay un 6-7% en los inmuebles o propiedades inmobiliarias. Y una porción todavía menor es la que declaran por autos, embarcaciones o aviones, que también tiene el uso. 25 mil millones, entre los dos. Pero lo que no entiendo, Rulo, es que esta gente que gana tanta plata, que dicen que son los que hacen el país, ¿no es que la reinvierten así y generan más trabajo? Alguna parte, pero evidentemente no es el fundamental. Lo que sí, también está claro, hay un par de cosas que se sacan conclusiones. ¿Te acordás que en el debate por el tema de este aporte solidario, yo recuerdo por lo menos los dirigentes de la mesa de enlace, pero también hubo otros también del sector empresario industrial que decían, pero con este impuesto a la persona que invierte lo van a obligar a vender una máquina, vender un depósito que tiene para trabajar, van a tener que vender una camioneta que tenía para llevar la mercadería. Sacarle el pan de la boca al hijo. Bueno, 87% está en activos especulativos, no jodan. 87% está en activos, y de esos 87, 17 son los que tenés en efectivo, así que de lo que tenés en efectivo, 17% sacás el 2,5% que tenés que pagar de este aporte solidario. 17% tenés en efectivo, y si no, del otro 67%, la renta de un año seguro que es más del 2,5% que tenés que pagar de impuesto, por donde lo mires, es decir, es un efecto ínfimo el que le hace a los patrimonios que tienen estas personas el tema del aporte solidario. Ese es un aspecto. El otro, repito, me parece que lo que sí es el aspecto que yo más miro de la fotografía, es el tema de la cantidad que tienen afuera. La cantidad que tienen afuera, y repito, esto es lo declarado. Seguramente, la gran mayoría, sino todos estos millonarios, hay una parte que no están declarando. Aparte, todas las evidencias lo demuestran. Cada vez que aparece Panamapay, o cuando llega la información que la OCDE hace distribuir o intercambiar entre las AFIP de cada país, y aparece que de cada 100 cuentas que aparecen acá, que llegan acá, ninguna de las 100 está declarada, o por lo menos si hay alguien que declaró, declaró parte de lo que tenía afuera y no declaró todo. Y el resto directamente no declaró nada. La proporción es 30 y 70. O sea, el 30% declararon una partecita, no todo, y el 70% declararon no tener nada afuera o directamente no declarada. Dicen, no, si yo soy monetributista. Así estamos. Con lo cual, digo, hay elementos para pensar que hay una parte no declarada y que además está fuera del país. Una parte no declarada dentro y también una parte no declarada fuera del país. Podemos decir que las personas que más riqueza tienen en la Argentina tienen prácticamente toda esa riqueza afuera del país. De gran parte de la riqueza. Digamos, lo que sí evidencia es un uso y costumbre de la gente de dinero y que gana mucho dinero en este país. Así la gane, en forma especulativa, o la gane por alguna actividad productiva, alguna de sus empresas. La costumbre es de lo que gana, gran parte, o el 70% de lo que gana, lo manda afuera. Lo manda afuera. O sea, esa cosa de la reinversión, de la cosa de que llueve, no. Derrama. No derrama. Pero además de que no derrama, el tipo no es que se la malgasta y por lo menos hace laburar a alguien porque la gasta en algo que otro produjo y le vendió. No, se la lleva afuera. Digamos, esto es una conducta que se demuestra hasta en las cifras que declaran. Sobre lo que no declaran todavía es peor, obviamente. Pero me parece que es una buena fotografía para tener en cuenta cuando discutimos todas estas cuestiones. Porque también el tema de la distribución regresiva, o la gran concentración que existe en las ganancias, las utilidades y demás, lo que provocan es más regresión. Porque no solo que se acumulan en manos de unos pocos, sino que esos pocos se las llevan afuera. Y la pregunta obvia que te voy a hacer, cuando se las llevan afuera, la convierten en dólares. Obvio. No, porque yo como se anuló el IFE porque la gente pobre lo convertía en dólares. De acá tenés una demostración, si hacía falta, de que el problema pasa por otro lado. Y repito, esta es la parte declarada. La que ganan por exportaciones que no declaran. Que a alguien, en definitiva, le quedan en el bolsillo de alguno. Por más que sean empresas las que lo hacen. Esa no aparece. Y quizás las cifras son mucho más espantosas que estas que estoy describiendo ahora. Me parece que estamos metiéndonos justamente en el corazón de esta máquina de generar desigualdad. Donde nunca hay luz, ¿no? Es un lugar oscuro. Un lugar muy oscuro. Un lugar muy oscuro. Que ojalá, con estos datos, con estas referencias, a alguno le advierta la necesidad de echar luz sobre esto. Y tratar, inclusive, te digo más, de tratar de hacer políticas públicas en contra de esto. ¿Su archivo? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!